¡Gracias! ¡Gracias! ¿Opa, iba a pagar? Si aro. ¿Para? La asena a asesor de mi hija. ¿Complea la hija? ¿La hija? ¿Para? ¿Anong pasan? ¿Por qué? ¿Qué lejos de un al gato? ¿De acuerdo? ¿AO? ¿En emerging? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.